Hermana de Paula Durán arremete contra Sergio Vega, esposo de Paula. Durante un live de Instagram que realizó Sergio Vega para realizar varias oraciones, algunos espectadores se percataron de una cuenta que estaba realizando comentarios fuera de lugar, insinuando que Sergio se ha aprovechado de la muerte de su esposa y no quiere darle dinero a la hija mayor de Paula para que vuelva a Colombia. Varios de los usuarios conectados insinuaron que la persona detrás de esta cuenta era la hermana de la fallecida Paula Durán, Alejandra Durán, quien incluso escribió que Sergio trataba mal a Paula.